Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Sonia González de Tratamientos contra el Asma. Hoy les voy a enseñar un truquito. Voy a enseñarles cómo estirar esos tendones, esos músculos cuando hacemos deporte o hacemos un ejercicio mal hecho y se nos recoge. Primero que todo, les voy a dar un consejo. Traten de hacer un baño ligero con sulfato y sal. Traten de que la pierna, el brazo, la parte afectada, esté como relajada con un baño tibio. Vamos a utilizar un aceite, llámenlo como quieran, llámenlo de manzanilla, un aceite de almendras, un aceite de higuerilla. Vamos a trabajar el aceite en forma circular de acuerdo a la parte donde nos haya molestado nuestro tendón. En los niños es muy normal y muy frecuente encontrar que las partes laterales, la parte de la llave, se recoja. Un consejo que yo les doy es, como el pie está caliente, por así decirlo, con el baño utilicemos un aceite en esta manera, en forma circular. Esto va a permitir de que nuestro tendón o nuestro músculo se relaje y no duela tanto. Entonces, vamos a empezar a sobar de manera circular toda nuestra parte afectada. Cuando ustedes tengan la pierna de alguna manera relajada o de alguna manera que no se sienta dolor, lo que vamos a hacer para terminar es utilizar una crema que tenga mentol, la que desee. Ustedes pueden utilizar, no sé, de su preferencia. Vamos a tomar esta crema, la vamos a tomar en los dedos, la calentamos un poco. Al calentarla nos va a permitir de que la parte que ya tenemos, el masaje o el movimiento, no se enfríe. Entonces, vamos a empezar a aplicar la crema en toda nuestra parte. Esto nos va a ayudar a que no sea tanto el dolor. Acuérdese que cuando los tendones o los músculos se recogen es terrible, es muy doloroso. Si tienen alguna duda, alguna pregunta en temas de salud, alguna inquietud en que yo les pueda colaborar, mi número de celular es 311-280-5748. No olviden que nos encuentran en el enlace en Facebook tratamientos contra el asma y en el Twitter nos encuentran como Sonia G Sanación. Espero que les haya servido el truquito, espero que lo pongan en práctica y nada, Dios los bendiga y muchas gracias.